Al que te dio corona y un vestido de ave ¿Cuántos saben que lo de Cristo pasa? Algo pasa Cristo no solo ha pasado, se ha quedado aquí Algo está pasando Algo está ocurriendo, vamos a decirlo Algo está ocurriendo Algo está ocurriendo, vamos a decirlo Algo está ocurriendo, vamos a decirlo Algo está ocurriendo Algo está ocurriendo, vamos a decirlo Algo está ocurriendo Y Algo está ocurriendo Algo está ocurriendo Algo está ocurriendo, vamos a decirlo Algo está ocurriendo, vamos a decirlo Algo está ocurriendo Algo está ocurriendo, vamos a decirlo Algo está ocurriendo Algo está ocurriendo, vamos a decirlo Algo está ocurriendo, vamos a decirlo Algo está ocurriendo Algo está ocurriendo, vamos a decirlo